Arlequina, nosotros estamos en el planeta Tierra, que está en el Sistema Solar. Orilo, Orilo, que ya están aquí. ¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? Empezamos una nueva sección de Ciencias Naturales. Y Orilo me estaba explicando que nuestro planeta Tierra está dentro del Sistema Solar, que está dentro de una galaxia, la Vía Láctea, que está dentro del Universo. ¡Me encanta el Universo! Hay tantas cosas en el Universo. ¿Qué es lo que más os gusta del Universo? A mí, las estrellas. ¡Ay, las estrellas! ¿Sabes, Orilo, mi estrella favorita es el Sol? ¿Cómo? ¿El Sol es una estrella? Hombre, pues claro, ¿cómo no va a ser una estrella? Pues porque sale de día y es gordaco, y las estrellas salen de noche y son así chiquitinas. Vamos a ver, Orilo, el Sol es gordaco porque es una estrella que está muy cerca de nosotros, y el resto de estrellas las vemos así como puntitos porque son estrellas que están súper lejos. Ya entiendo. Aunque las ve así chiquititas, un puntito pequeño, no es que sean pequeñas, es que están lejos. En realidad son igual de grandes que el Sol. Bueno, igual de grandes. No, ¿eh? Hay estrellas de todos los tamaños. Hay estrellas muchísimo más grandes que el Sol. Por ejemplo, la estrella Betelgeuse, que es una súper gigante roja que tiene un tamaño mil veces más grande que el Sol. ¡Guau! Las estrellas son extraordinarias. A mí me encanta mirar el cielo nocturno y imaginarme dibujitos así uniendo unas estrellas con otras. ¡Qué bonito! ¿Sabes que no eres la única persona que hace eso? ¡Uf! A lo largo de miles y miles de años, diferentes culturas de toda la humanidad han hecho eso, unir distintas estrellas para formar dibujos en el cielo, y lo han llamado constelaciones. Pues se me está ocurriendo un reto para proponerles a todos esos chicos y chicas que nos están viendo. Salid por la noche con vuestras familias a ver el cielo nocturno, identificar y dibujar las constelaciones. ¿Qué os parece? ¡Guau, Orilo! Me encanta ese reto. Y una constelación que tenéis que identificar es la Osa Mayor, que se ve a simple vista y tiene esta pinta de aquí. Y muy cerquita de la Osa Mayor está la Osa Menor, que contiene una de las estrellas más famosas de todo el firmamento, la Estrella Polar. ¡Guau! Pero la Estrella Polar es súper famosa. Es la influencer de las estrellas, Orilo. Además, apunta al norte geográfico y la utilizaban los antiguos marineros para orientarse cuando estaban surcando los mares sin los océanos porque no llevaban GPS ni nada y usaban la Estrella Polar. ¡Grumete, Orilo! ¡Ponga rumbo al norte! ¿Pero qué dices, Arlequina? Hombre, Orilo, que soy la capitana de un barco velero. ¡Hace miles de años! Bueno, tampoco tantos miles. Pongamos hace mil años. Que surcaba los mares, los océanos y para orientarse necesitamos seguir el rumbo que nos da la Estrella Polar. ¡Así que, grumete, Orilo, rumbo al norte! ¡Vale, capitán Arlequina! ¿Dónde está el norte? Pues hacia la Estrella Polar. ¡Vale, Arlequina! ¿Dónde está la Estrella Polar? ¡Ay, Orilo, mira! Tienes que identificar la Osa Mayor, la constelación. Coger las dos últimas estrellas del carro de la Osa Mayor, unirlas así por línea recta y luego contar tres veces esa distancia para arriba y ahí encontrarás la Estrella Polar. ¡Vale, sí, lo veo! Ahí está la Osa Mayor, el carro, las dos últimas estrellas, pongo los dedillos así encima y hago uno, dos, tres... ¡La Estrella Polar! Identificada hacia allí está el norte, así que rumbo al norte, capitán Arlequina. Os dejamos con este reto. Identificad distintas constelaciones, dibujadlas en una libreta. Nosotros seguimos con nuestro rumbo hacia el próximo programa. ¡Adiós!